Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lenny Amproldang. El día de hoy vamos a hacer un What's in my bag. Antes de entrar al video, quiero invitarte a suscribirte a mi canal, dale like al video, déjame un comentario, alguna pregunta, con mucho gusto te responderé. Empecemos, tengo esta mochila de Groove Gear, la compré en Sweetwater, ya tiene como 4 años que la compré y la he usado para viajar en avión y la uso todos los días para llevar y traer mis cosas y es de muy buena calidad, tiene muchas secciones y bolsitas para guardar cosas. A veces creo que me hace falta un poco de organización dentro de la mochila, pero creo que es muy buena mochila. Lo que más me gusta es que está muy bien construida y es duradera. Si estás interesado en algo así, voy a dejar un link abajo en la descripción. Empecemos con la parte de atrás de la mochila. Primero tiene bastante pad aquí, se siente muy bien cuando te pones la mochila. Todo es de metal, todo esto es de metal, no tiene nada de plástico. Solamente este cinchito de aquí es de plástico, pero todo lo demás es de metal y eso me gusta mucho. Aquí también tiene esta bolsita que la puedes usar ya sea para ponerla sobre tu valija cuando estás viajando y agarrar la mochila a la valija para que no la tengas que llevar cargando, sino ponerla sobre la valija. Tiene un zipper aquí también que la convierte en bolsita. Si quieres meter algunos papeles, documentos, tu iPad ahí, lo puedes hacer. Ahora, aquí tiene también una bolsa grande para la computadora y el iPad. Aquí cargo mi iPad, no sé si van a poder ver, tiene esta bolsita. Regularmente aquí meto papeles de cantos que estamos trabajando en la iglesia y siempre cargo mi iPad, la uso para controlar el sonido con la aplicación de la consola. Y de este lado, esta bolsita trae, o aquí meto mi computadora. Esto tuve que comprarlo aparte, es de la misma marca, pero funciona de esta manera que puedes agarrar la bolsa a la mochila y entonces no es tan fácil que alguien te la saque primero o te la robe. Y también, supuestamente, esta bolsa es para que puedas solamente sacar tu laptop así y poder pasarla cuando viajas en avión, poder pasarla y que la escaneen y que no la tengas que sacar de la bolsa. Desafortunadamente, a veces me han pedido que la saque de la bolsa, entonces tengo que sacarla de esta bolsita. Pero es para eso, es para que puedas pasarla por el escáner, no sé cómo se llama, y que la puedan revisar, ¿no? Esta es mi computadora, es una 2019 MacBook Pro de 15 pulgadas. Tiene ocho procesadores, es i9, 16 GB de RAM y un terabyte de almacenamiento, ¿ok? Bastante rápida la computadora, me gusta mucho para editar videos, es muy buena. Una de las cosas que me gusta también es esto. Con esto puedes colgar la mochila en algún lado, de repente vas al baño o algo así, no quieres ponerla en el piso y la puedes colgar y funciona muy bien, ¿ok? Ahora, aquí en estos dos lados tiene una bolsita, ¿verdad? Aquí cargo mi cable de mi computadora para poder cargar mi computadora. De este lado cargo mis AirPods y también cargo mis in-ears. Estos in-ears son de Weston, es una cajita fuerte de plástico que van muy seguros ahí los audífonos y creo que es hasta contra el agua. Si no estoy mal, no se dañan tus audífonos. Entonces cargo mis audífonos, ¿verdad? No son personalizados ni nada así. Son unos que puedes comprar en Sweetwater y también cargo esto. Y me gustan mucho estos audífonos. Tengo un review en mi canal de YouTube hablando de estos audífonos. Creo que son muy buenos por el precio y la calidad de audio que te dan, ¿ok? Ya llevo casi un año con estos audífonos y no me han fallado. Lo único que he tenido que cambiar son las esponjitas estas. Pero te duran bien, bien. Te duran tal vez unos cinco meses. Estoy usando estos audífonos cuatro veces por semana. 45 minutos cada vez que los uso. Entonces sí se gastan, ¿ok? Pero el cable lo puedes desconectar. Puedes cambiar el cable si se te arruina. Muy buenos. Los audífonos tienen tres drivers y no solamente me gustan porque los uso en la iglesia para mi monitoreo, sino también puedo utilizarlos cuando viajo. Si quiero usar mi iPad en el avión o algo así, tienen un buen sonido y te sellan el oído, ¿verdad? También los uso para, si en algún momento quiero sacar mi laptop y trabajar en algo usando el MIDI controller, conecto esto directamente a mi laptop y tengo audífonos. Buenos audífonos que te van a dar un buen sonido, ¿ok? Y también cargo esto cuando llevo mi interfase que puedo también conectar mis audífonos. Siempre es bueno cargar uno de esos adaptadores. Ahora, en esta bolsita cargo un montón de cables para computadora. Cargo estos cables, cablecitos pequeños que vienen con los hard drives de Glyph. Si no has visto este video en mi canal de YouTube y estás buscando algún disco duro externo, ya sea solid state o hard drive normal, estos son muy buenos, ¿ok? Y me gusta que te dan estos cables cortitos y también te dan cables largos. Y estos cortitos son buenos cuando solamente quieres conectar ahí cerca de tu computadora, ¿ok? Cargo un adaptador de USB-C a Thunderbolt, ¿ok? Porque mi interfase que puedo llevar de un lado para otro es Thunderbolt. Entonces tengo el adaptador. Tengo un cable para mi MIDI controller. Desde USB a un cable común. Tengo un USB-A, USB-C y también tengo un USB-C. Ahora, esta es la bolsa grande. ¿Dónde? A ver, empecemos aquí. Siempre cargo lapiceros. Me gusta cargar lapiceros por cualquier cosa. Doy clases de piano también a niños, entonces siempre es bueno cargar un lapicero. Y tiene para poner tus lapiceros ahí. También tiene una bolsita con zipper. Y cargo este marcador para dar clases. A veces hay un pizarrón o algo así y necesito un marcador. Regularmente no sé por qué los marcadores no sirven en cualquier lugar. No vas y tienen un pizarrón y no sirve el marcador. A ver, aquí tengo dos hard drives. Y también tengo este dongle. Este es de Mokin en Amazon. Es USB-C, ¿verdad? Y tiene tres USBs 3.0. Tiene un espacio para una tarjeta SD y una micro SD. Después aquí tiene otro USB-C. La verdad, siento que está bien este adaptador. Pero cuando he conectado la tarjeta SD, no tenía la velocidad que yo quería. Tuve que comprar otro. Pero para conectar como un MIDI controller, algo así, creo que está bien. Entonces todavía lo tengo, pero creo que pronto voy a cambiar eso. Después aquí tengo discos duros externos. Esto es importantísimo. Esto es un gasto que a veces a la gente o a la mayoría no nos gusta hacer. Porque son caros, pero son importantísimos. En este primer disco duro mantengo todas las sesiones que estoy trabajando en el momento. Trabajo sobre el disco duro. No trabajo sobre el disco duro interno de la computadora. Ese disco duro interno solamente tiene los programas. Todas mis sesiones las cargo en este disco duro. Después cuando ya termino un proyecto, lo paso a otro disco duro que tengo aquí abajo. Este disco duro es de Glyph. También es un SSD. O sea que es rápido, pero este es lo que le dicen RAID. Yo no sé qué es la diferencia exactamente. Solamente sé que si este te pasa la información en 500 megabits por segundo, este lo hace como en 800 y algo. Entonces en este lo que tengo son las librerías de sonido. Tengo East-West. Tengo cosas de Native Instruments. Y entonces aquí tengo los samples de eso. Lo mantengo en discos duros separados. Después, obviamente, cargo mi Biblia siempre. A donde quiera que voy, cargo mi Biblia. No me gusta usar teléfono para la Biblia. No me gusta usar el iPad para la Biblia. Me gusta tener mi Biblia porque me gusta apuntar adentro de la Biblia. Por eso también cargo los lapiceros. Y me gusta hacer algunos apuntes dentro de la Biblia. Si no lo haces, te recomiendo que lo hagas. De repente abres algo y tienes algún apunte que hiciste hace algunos años atrás. Mantengo un cuaderno conmigo. Estos son cuadernos baratos. Pero siempre mantengo un cuaderno conmigo para poder tomar algún apunte de algo. Se me ocurre una idea, la escribo o algo así. Me pasa mucho para los videos de YouTube. A veces escribo en esos libros las ideas. Cargo un pedal. Y esto lo uso para mi MIDI controller. A mí me encanta usar el pedal cuando toco el piano. No sé cómo se puede tocar el piano sin pedal. Y aquí está mi MIDI controller. Este es de Arturia Minilab. Creo que este es el modelo 2. Me gusta mucho. Tiene todo lo que necesito. Las teclas creo que son las mejores que yo he visto en teclados de este tamaño. Tienen estos botoncitos que los puedes ajustar. Y tiene los pads. Aquí tiene una forma de mod wheel. Funciona más o menos bien. Pero no es igual que tener un mod wheel físicamente. Pero le puedo conectar el cable de la computadora y el sustain o el pedal. Y aquí estos botones son para subir de octava, bajar de octava. Me encanta este controlador MIDI. Y aquí de este lado también tiene dos bolsitas. En esta primera bolsa cargo lo que se le pone a los audífonos. No sé cómo se llaman. Son como las esponjitas que van para los audífonos. Estas las compré en Sweetwater para reemplazar cuando se gastan las otras. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se gastan ya no te sellan bien el oído. Y pierdes un poco de las frecuencias bajas. Y no se oye tan, tan bien. A ver. Cargo esto siempre para limpiar mis lentes. Para los labios. Casi no lo uso, pero de repente lo necesito. Cuando hay frío, sí lo necesito. Y después aquí cargo mi iLock de Pro Tools. Y también de varios plugins que uso. Un USB. Sí, de 16 GB. De repente lo necesito. Y este es un adaptador que puedes conectar un USB. Y después aquí es USB-C. ¿Ok? Me gusta mucho. Eso es todo de este lado. De este lado cargo un cargador para mi teléfono portátil. Me aguanta tal vez como cargar mi teléfono unas 4 o 5 veces. Y cuando viajo lo uso mucho. También cargo un cuchillito de multiusos. ¿Verdad? Siempre es bueno cargar algo así. Solo que en el avión no te dejan pasarlo. Siempre lo saco antes de viajar. Y después mi cargador para el teléfono. ¿Ok? Eso es lo que cargo ahí. Y eso es todo lo que cargo dentro de mi mochila. Ahora, si en un dado caso necesito llevarme mi interfase conmigo. Esta es la interfase que cargo. ¿Ok? Es la Apollo Twin. Me gusta mucho esta interfase de alta calidad. Tiene buen sonido. Pero no me gustaba meter esta interfase solo en la mochila así. Porque no quiero que se raye. Me gusta que las cosas se mantengan lo más bonitas posible. ¿Ok? Yo sé que de repente se van a arruinar. Pero si lo puedo evitar, trato de evitarlo lo más que pueda. Entonces, encontré este case o este estuche en Amazon ya hace varios años. Es específicamente para esta interfase. Y puedes meter tu interfase ahí. Y ya está bien protegida tu interfase y la metes en la mochila. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que cargo yo. De repente puede que cambie un poco. A veces no me llevo mi tecladito. Pero sí me gusta usar mi tecladito de repente aún en mi cuarto cuando no quiero venir al estudio. En mi cuarto conecto mi teclado y de repente me pongo a hacer alguna cosita ahí. Pero eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que hayas disfrutado este video. Abajo en la descripción voy a dejar links de todo esto que estoy usando. Y si usas esos links, ayuda al canal. ¿Ok? Entonces, si quieres comprar algo de lo que yo uso aquí, busca ahí en la descripción y usa ese link. ¿Ok? Entonces, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!